¿Y cómo estás? Bien, bien, ahora estoy un poco mejor y contenta de que la justicia nos dio la razón. Totalmente. El día de mañana ya voy a poder presentarme a declarar, que eso es algo que no venían haciendo. Perfecto, déjame contarle a nuestra audiencia que justamente esa es la gran novedad, porque habían archivado esta denuncia que hizo Araceli Torrado, supuestamente porque no había elementos suficientes como para seguir adelante contra Nalbandian, pero ahora la justicia, el juez puntualmente, dijo, no, momentito, vamos a escucharla a Araceli. Así que ella mañana va a declarar al respecto y, bueno, ¿y cómo te sentís con esta posibilidad de ser escuchada? ¿Qué era lo que querías desde el comienzo? Sí, la verdad es que, bueno, o sea, todo el trabajo que tuvimos que hacer, las apelaciones y todo esto, como bien decís, que las evidencias no las validaban y no querían escucharnos, obviamente, por quién es él, me tenían una intranquilidad constante. Ahora, ¿a vos te decían que no iban más a fondo porque se trataba de David Nalbandian? O sea, explícitamente así, no. Pero vos lo sentís. Pero claramente era por eso, así es. Wow. Sí, sí, yo tuve que, bueno, resignar muchos trabajos y cosas porque, obviamente, sus últimos mensajes eran, no, 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 yo te voy a buscar, yo te voy a seguir buscando para que estemos juntos, te voy a reconquistar. Y la verdad es que yo tuve que mudarme, esconderme, hacer toda escondida. Ahora, Celi, yo lo que te propongo es lo siguiente, porque todos sabemos y hemos quedado muy impactados con esta noticia, ¿no? David Nalbandian es un deportista súper querido, un tipo carismático, que hace tantos años que forma parte de nuestra vida, ¿no? A través de su carrera. Y enterarnos de esta situación es realmente muy, muy doloroso. Sí, sí, sí. Inclusive como, nada, como argentinos, es muy doloroso ver que, pero también es muy dolorosa tu situación. Sí, tal cual. Explicable. Pero queremos entender cuál fue el contexto. ¿Dónde lo conociste a David? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo arrancó la situación, el amor entre ustedes? A David lo conocí a través de una amiga en común que teníamos. Y, bueno, el año pasado tuvimos una relación de unos meses, más o menos seis, siete meses. Sí. Y la verdad es que yo estoy tan asombrada como vos y como toda la gente que por ahí también dice, no, no lo puedo creer, ¿no? Pero para, no vayas tan, no, no vayas a cuando te puso a la cámara. Quiero ir a qué te enamoró de él, qué te sedujo, qué te pareció atractivo. Difícil, hoy en día se me hace un poco difícil pensar en eso, ¿no? Bueno, te pido, por favor, que recuerdes hace cuánto tiempo pasó y qué fue, qué te enamoró de David Nalbandian, si es que te enamoraste. Ok. ¿Te enamoraste de él? Hoy en día no sé qué decirte, ¿eh? Perdón. La verdad es que está todo demasiado embarrado. Lo que yo vine pasando fue espantoso, entonces no sé si siquiera tengo ganas como de decir esa palabra, ¿viste? Ok, pero ¿hubo un momento feliz? Sí, los momentos del principio fueron totalmente divertidos, felices. A mí me había gustado su buen humor y todo ese tipo de cosas que no me imaginaba encontrarme con todo esto de fondo, ¿no? No, eso, pero pará. A ver, ¿por qué te propongo esto? Ok. Porque la situación que estás viviendo vos es una situación muy común. Sí, es verdad. Y qué pasa, hay muchas mujeres, más jóvenes que vos, más grandes que vos, que van dejando pasar las señales. Hoy una amiga mía con la que charlaba era dejar pasar las banderitas rojas. Las red flags. Exacto. Hay banderitas rojas. A ver, pero yo quiero que me cuentes cómo era previo el momento del encantamiento, de que seguramente estaban todos los detalles, a que se te empezaron a prender esas alarmas. ¿Entendés a dónde voy? Sí, exacto. Ahora atendiendo. Ahí va. Bueno, obviamente era una persona muy, muy atenta conmigo. Tenía muchos detalles. Era muy divertido. Estaba preocupado siempre en que, bueno, en consentirme, ¿viste? En cositas que a nosotras nos gustan, por ahí sí, en agasajarte, no sé. ¿Te gusta el té? Bueno, vamos a tomar un té a tal. Cosas así que, bueno. Que te van enganchando. Que te van enganchando de la persona. El interés, o sea, el interés que él demostraba hacia mí, era cada día más. Y yo no lo veía como algo mal, porque obviamente cuando estás conociendo a una persona y encontrás detalles de interés, los tomás como algo bueno. Ay, está re enamorado. Ay, no me quiere perder. Está pensando en mí, me habla todo el día. Exacto. ¿Entendés? Ahí está. Entonces, claro, el me habla todo el día era me habla todo el día y después me habla todo el día. Ya. Se transforma rápidamente. ¿Ese fue el primer, la primera señal que encontraste, el primer síntoma tal vez que te llamó la atención? Las primeras señales fueron incluso con esto de hablar. Obviamente, él vive en Córdoba. Ajá. Él nunca se mudó para acá ni para Rosario cuando yo todavía vivía, yo me mudé este año para acá. Y la verdad es que en un momento me empezaron mucho las preguntas ya muy directas y muy avasallantes de... ¿Y cuáles eran esas preguntas? ¿Dónde estás? ¿Y a qué hora volviste ayer? ¿Pum? ¿Y a qué hora? ¿Pero esta mañana a qué hora te fuiste? Ah, ¿y después qué haces? Después, ¿hasta qué hora trabajas? Sí. Hasta las 4, 5 de la tarde. Ah, y después me voy a prender con una amiga. Ah, ¿y con qué amiga? Ah. Cande. Ah, está bien. En algún mínimo cambio de plan, que esto fue otra de las red flags que también encontré, a veces yo tenía cambios de planes por el hecho de que a veces viste cómo sos con tus amigas, decís, bueno, se te complica, nos juntamos otro día. Bueno, y yo capaz tenía ganas de ir a un café. Che, llamás a otra. Pepita, ¿querés venir a otra? Sí, las agendas de goma yo llamo. ¿Por qué te fuiste, claro, por qué te fuiste a merendar con Jazmín si me dijiste que ibas a merendar con Cande? Me estás mintiendo. Ah, bueno, o sea, empezó a cambiar. Empezó a tomarse todo muy personal.